Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas. Caramba, tú te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas. Ay, que te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas, mi coro. Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema, ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas. Ay, pero ponte pa' lo tuyo que hasta tú tienes problemas. Y dice, me saluda de frente y me limpia por detrás, tengo que decirte, haceré que volar, vamos a ver ahora. Te saluda de frente y me limpia por detrás, tengo que decirte, haceré que volar.